de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, super equivos, encontrados en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota, el número 2. Segunda balota, el número 8. Tercera balota, el número 9. Y en la cuarta balota, el número 0. 2, 8, 9, 0. 28, 90 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 28, 90. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinuano.